2017, a la mejor programación en radio online, nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. 24 horas online. Conexión Abierta, Conexión Abierta, Conexión Abierta, Conexión Abierta. Conexión Abierta, solo para vos. Sumate a nuestra fanpage, buscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter, arroba Conexión Abierta. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Señoras y señores, amigos de la patria fotobolera, nos preparamos desde la bombonera de Buenos Aires para vivir otro sensacional encuentro de pintado de azul y oro, el gran programa que esperan todos los hinchas de Boca en otra jornada sensacional. Muchísimo público, ansioso, expectante, aguardando por pintado de azul y oro. A continuación, los protagonistas del programa. Conexión Abierta, calefacción, 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 calefacción. Parece que estamos en la base más rápido. Parece una bóveda. Crepe está con la campera o la quiere soltar. Acá está. Parece que es una bóveda. ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, no importa. Ahora, vamos a levantar. Levanto. Veinticuatro. Por lo menos a treinta y dos. Ahí está. A veinticinco. Listo. Yo ya tengo mi sponsor, Campo. Solo tienes. El sponsor mío, claro. Ahora viene. Bueno, una semana donde Boca realmente movió el avispero, se movió el libro de pases. Estaba todo demasiado quieto. El hincha de Boca muy ansioso por las incorporaciones porque el gran desafío del segundo semestre, sin duda, que es la Copa Libertadores. Y el hincha de Boca la quiere ganar. La queremos ganar. Acá no nos sirve decir, ah, llegamos a la final, qué buen papel. No, hoy Boca creo que con las incorporaciones que está haciendo, pasa a ser un serio aspirante. Igual, digo, vamos a ver cómo plantea el técnico lo que viene, ¿no? Si realmente sabe jugar la Copa o va a mantener su estilo, que es un estilo que a él le gusta, pero no sé si es el adecuado para la Copa Libertadores. Pero bueno, vamos a ver. Se incorporó Izquierdos. Me parece que una muy buena incorporación. Un jugador que en Lanús ha rendido muy bien. En México ha sido figura. Temperamental, lo que de alguna manera Boca necesita. Lo de Gómez, hay cosas que no entiendo. Se ha caído. Hoy, ahora, a las 10 y 5 de la noche, la operación de Gómez está caída. Está caída. Ya voy a dar mi opinión del tema. Se lo trajo a Mauro Zárate, que ha provocado un problema realmente muy grande, especialmente con el señor Hugo Basilota, que salió en los medios. Yo hablé con los amigos. ¿Cómo es lo de Basilota? ¿Cómo es una persona que calma, que había salido a hablar de la forma que habló? Sí, yo hablé con él. Yo hablé, le dije, Hugo, ¿qué te pasó? Vos sos un tipo conocido, sos un buen tipo. Claro. Es una buena familia. O sea, te conozco hace muchos años. Y me dice, me desbordó la pasión, me desbordó la pasión. Bueno, está bien. Ahí está el video que hoy incluso hasta salió en Clarín. Una cosa de loco. Pero bueno, yo creo que se está incorporando bien. Vamos a ver. Tenemos muchas noticias que va a pasar con Nández y que va a pasar con Barrios, porque va a depender también de las actuaciones que tengan. Bueno, a partir de mañana. Bueno, con Barrios ya terminó, pero la que tengan antes. Bueno, señor Chino, ¿qué análisis va a hacer ahora? Revolucionaron todo. De lo que uno creía. A mí, de la mitad para arriba, me revolucionan, porque yo creí que el equipo de la mitad para arriba, lo hablamos siempre acá. El equipo estaba bien. Traer a Zárate es como exponer algo peligroso, más allá de que buen jugador, ni al olvidar lo que es el chico. Sí, sí. Pero para nosotros, en todo este tiempo que hablamos, el problema lo teníamos atrás. Y creo que lo tienen solucionado. Creería que lo tienen solucionado. Sí, faltaría un... Faltaríamos el... Vos decís que lo tienen solucionado. No, todavía no lo tienen solucionado. Después lo vamos a debatir. ¿A quién? El problema de atrás, con un solo jugador solucionó todo. Sí. Bueno, a mí sí. ¿Señor Valentín y cómo le va? Bien, muy bien. Una bufanda. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me gusta. No habla que hace en nuestro... Tengo ropa, mucha ropa con estos colores, pero no me pega. Esa vieja, esa vieja es la que te dice, tengo un saque que pegarle a mí con el saco que tengo. No me pega. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno. Con un amigo acá presente. ¿Cuántas historias los dos de ustedes? ¿Cuántas historias? No, mejor que no las cuente acá, porque... No, no, sí, no. Después sí, después en todo caso, en la cena podemos... En la cena, podemos hablar un poco, sí. Señor Crepe, realmente... Porque hay muchas cosas que no cuenta, Carlito, de cuando estaba entornado. No, ahora en la cena vamos a echar... Porque son cenas que son peligrosísimas. La verdad que es un placer que esté un amigo. Bueno, la verdad que a Juan Carlos lo queremos y para nosotros es un placer que hoy esté con nosotros Juan Carlos Crepe. Juan Carlos, ¿cómo estás? Acá estoy, te tomo la cruzada. Deprimido está. Con todo frío. No nos puedes sacar... Con el gabato. La bufanda, la bufanda. Porra, yo no te saco nada. ¿Qué hora son las 10 de la noche? Hasta ahora yo estoy durmiendo. Claro, bueno, pero de vez en cuando para salir... A la mañana, a las 5 de la mañana. ¿A qué? ¿Eh? Para dar una vuelta y... Para... Por la próstata, ¿viste? No, no, a la vuelta se vuelve. Bueno... Escúchame, lo mataba recién a este hombre de Vélez que dijo de azárate... Juguito vacilota. ¿Sabes? A veces que te escuché cuando TV se fue a China lo decía. No, yo no dije nada. No, no, claro. No, no, yo digo que el hombre... Acá, digo que... El tipo habla de los sentimientos. No, habla del sentimiento, pero después, como yo le digo, Hugo, para qué... Él se metió con... Porque hay cosas que son peligrosas. El país no está bien. La gente está muy ansiosa, muy alterada, muy nerviosa. Entonces, vos no le podés tirar querosena al fuego. Yo le dije, Hugo... Esto es porque se lo dice primero a él. Nafta al fuego, en querosena no hay más. O nafta, como vos quieras. Más barato el querosena. Querosena es más barato. La familia de Zárate, el pibe ya estuvo amenazado. Tiene dos sobrinos, como las inferiores, que ya tuvieron problemas. Después, dijo que Jeris es una basura, que Guillermo es una basura. Y el Tano, que tiene buena relación con Bachelet, va a comer al restaurante él. Entonces, vos fijate, hasta dónde llega... Si vos, que sos un tipo inteligente, pensante, empresario, salís y públicamente decís lo que decís, ¿qué queda de acá para abajo? ¿Entendés? Está el abismo. Sí, pues trabajó desde los sentimientos. Ya el tipo no piensa lo mismo. No, ya, ya, ya. O si no piensa, no lo demostraría. Claro, claro, claro. Lo peor es que a la familia tiene por vida. La liaron todos los árates. Los hermanos, todos. Y al que no quiere matar a Hugo Basilo, es Cristina Fernández, que es la esposa, que recontra a Fanatic de Boca. Dice, este, escúchame, ¿qué viene a hablar si estos bebés le van en moto a la cancha? Dice. ¿Qué viene a cargar con él? Lo quiere matar. Lo quiere matar la mujer. Pero la mujer es muy bostera, pero bostera mal, ¿eh? Bostera mal. Pero bueno, digo, vos decías, Zárate es un problema, Chino. Sí, para mí sí. ¿Por qué? No como jugador, ¿eh? ¿De qué fecha jugador? No sé, no, no, no sé por qué no está sorteado. No creo que juegue. No está sorteado. No dijo que va a jugar, ¿eh? Sí, pero de ahí yo creo que no le explico. Y hay que verlo. No le toca, porque le puedo caer a la cancha de Boca. No, tiene que salir la primera fecha en la cancha de PL. ¿Y vos si fuera a Zárate jugarías o no? ¿Eh? No, yo no jugué al fútbol. Zárate jugué. Si fuera a Zárate, vos fuera a Zárate no jugué. No, si yo creo que arregló en el contrato que va a jugar a todos los partidos. Sí, sí. Él dijo, yo voy a jugar. ¿Cómo se va a jugar? Sí, de Boca. Boca le paga. Seguro. Como Ténico no le pondría. Porque aparte no hace falta. No sé, él vino a otro equipo. Vino a buscar a los 31 años la fama que no logró, viendo a Europa en todos lados, a uno de los mejores equipos del mundo. ¿Cómo se lo va a perder? En eso, como profesional, yo lo respeto. La gente que tiene que entender es que es un profesional. Más allá de lo que uno diga, sí, lo quiero y todo, pero le viene una propuesta que vos sabés que vas a jugar una Copa de Libertad. Son seis meses, un año. ¿No saben? ¿Sais meses, un año? Yo digo que este chico de Zárate viene a buscar la historia, que es más importante. Pero acá el problema no es que a Plata. Él viene a buscar la historia, porque salió campeón de América de Comunidad. Sí, Plata ha jugado en un país donde... Lo castiga lo que él dijo, 48 horas antes, que era el único equipo que jugaba era Argentina y Vélez. Ah, no, yo digo... Esta cosa, ¿Haisen lo quería? Más o menos, porque los últimos parénticos lo sacaban. ¿Por qué no le pedimos una opinión a Haisen? A ver si Haisen... Yo, si querés te digo lo que escuché, que Haisen quedaba lo mismo que se haya ido, que se quedaba así. Sí, lo sacaba. Ahora, este chico tiene algo en contra, porque se paralizó el aeropuerto de Ezeiza cuando vino. Y nosotros nos olvidamos que... Tampoco se paralizó el aeropuerto de Ezeiza. Bueno, pero para Vélez, pero para Vélez, ya se... Bueno, 6.000 y... Está bien, para Vélez... 6.000? Pero si... Que parecen pocos 6.000 personas. No, 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 me parece mucho. Bueno, lo fueron a buscar, un ídolo... Ya, cuando venga, se ponga el azul amarillo y haga otro gole, ¿viste? Lo de Vélez, ¿cuántos son? No, 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 no... Pero no te hagas el vaciloto a vos, porque ahora otro... No, no, no doy, no... No, no se ponga la camiseta a vos. El chico de Vélez, que le va a hacer un recibimiento increíble a este chico el día que... Claro, porque hubo una posición bastante buena. Pero seguro, pero por qué exponerlo a... Lo que dice el chino, entiendo lo que dice él, que es un... No como jugador, es que hay un montón de jugadores en lo que él puede hacer. No, no, yo no estoy hablando de como jugador, pero el técnico debe saber que quiere hacer ya lo debe tener ubicado si no lo hubiese llamado o debe saber que algunos jugadores o debe saber que algunos se va bueno yo te digo como lo forma ahora anotalo si querés juega con doble 5 eso no lo sé de ahí quiénes son los que van a jugar doble 5 no el doble 5 qué es un doble 5 bueno no me empecé barrio y pérez vos sabés vos juegues que jueguen barrio y pérez que jueguen barrio y galgo hay que ver si barrio y el estado no está que jueguen nández y esos son adelante van a jugar escuchame lo que te digo pavo, te ves moviéndose y el pibe y adelante vene esto Juanchopa al banco y Cardona al banco si no sé es lo que dice él hay un montón de jugadores y Zara te puede jugar por todo el frente de ataque y Pabón también Pabón puede jugar por la derecha y por la izquierda Maroni que se olvide y Maroni si no jugaba antes ahora menos ahora menos ahora menos pero digo bueno al margen de que no es buena incorporación para Boca sino no lo veo desde afuera sabrá el técnico pero donde uno lo ve no me parecía tan importante porque tiene jerarquía delante porque ojalá que Benito se recupere como terminó un chico hay que ver como lógico Ávila tiene un buen jugador Pabón es un chico que no se fue Cardona no es un mal jugador Teneza Reynoso tenés un montón de jugadores eso me pareció pero eso lo sabrá el técnico por eso digo desde donde lo ve uno dice era tan importante no me va a resolver los problemas no si no tenía mucho problema arriba el problema lo tenía atrás ahora lo soluciona si trae a esos jugadores que supuestamente izquierdos más me gusta después si traen a Silva yo me preocuparía más por eso uno lo ve de afuera después cada uno sabe lo que hace el técnico seguramente sabe a su propuesta lo que va a jugar uno habla siempre desde afuera uno habla desde la platea yo veo así donde me hubiera preocupado más atrás vos fijate vos fijate que el día aunque los últimos partidos los últimos cinco meses no hizo muchos goles boca también es preocupante en el primer semestre del año boca abajo pero vos en copa libertadores vos asegurate el cero yo para mí es boca libertadores no me hables de ningún torneo a la gente no le importa un caray y todo lo demás entonces vos tenés y lo deben saber dirigencias jugadores administrativos copa libertadores y te regalan todos el torneo argentino a Alvarado se lo van a dar pero vos la copa libertadora entonces vos decís ¿cómo es algo? cero a cero ¿y dónde vas a jugar a la roda? ¿en cancha de boca o afuera? pero yo cero a cero cero a cero cero a cero cero a cero y tengo cinco tipos que juegan bien bueno pero vos estás diciendo algo que a vos te gustaría el técnico tiene un pensamiento opuesto al tuyo el técnico te va a ir a atacar en cualquier cancha el equipo que ataca siempre se descubre la manta es corta ¿estamos de acuerdo? el estilo de Barro Esqueloto no es el estilo ni de Lorenzo ni de Bianchi ni de Falsioni es otro estilo ¿no? después veremos cuál es el que más resulta yo también te hablo del lugar del estilo de Boca no es ese exactamente todo campeonato porque se les lesionaron muchos jugadores que se lesionara Benedetto que se lesionara Gago Gago era importante en el medio y más como venía o sea de que a veces tuvo que improvisar no para mí Juan Carlos el déficit Carlona jugó mucho tiempo lastimado pero otra cosa nosotros siempre dijimos eso hubo jugadores que también te lo jugaron no al 100% pero nosotros siempre dijimos que desde tres cuartos para arriba mitad para arriba tiene un equipo bárbaro ahora ¿tiene algunos déficit atrás? sí porque los muchachos no anduvieron bien porque por ahí no rindieron lo que esperaba que rindiera pero el problema es que nosotros hablamos problema de donde nosotros veíamos es los cuatro el fondo y un contención que después apareció barrio pero barrio es solo nada más eso es lo que yo te quiero decir ese es el tema y también hay que ver cómo reaparece Benedetto nosotros tenemos el torneo la copa tenemos todo junto ahora con el comisa de agosto tenemos cómo reaparece Benedetto y si Benedetto no está en plenitud física y Boca va a necesitar otro 9 ahí nosotros nos olvidamos que está Boca pero ¿cuántos 9 querés tener? no por eso estoy diciendo lo mismo dejame que le den los teléfonos a la gente 1143009470 reitero 1143009470 www.conexiónabierta.com.ar para ver el programa en vivo y también si entras en el Facebook de Pintado Azul y Oro tenés la posibilidad de ver el programa hasta las 11 de la noche así que si querés llamar y opinar acá estamos con los teléfonos abiertos para que el hincha de Boca se empiece a comunicar vamos a empezar a leer algunos mensajes que nos están llegando bueno Juan Ignacio Díaz dice hola este Diego Estaro las 24 horas hablando de Boca Julio Oscar Danchuk vamos Boca que ganamos todo este Aguante Boca Diego Ereñú ese que es Aucedo no lo entendí Cristian Freire hola este Chicho Aguante Boca saludos de Neuquén Danilo diciendo que se quede en Paraguay ese Gómez bienvenidos Izquierdos y Zárate Carlitos Romero dice hola te saludo desde Los Tronquitos Florencio Varela Sergio Roja porque no firmó Gómez este Diego Staro Gómez Gómez basta ya que es Chusequeira vamos Boca Brenda Morsella Genios Juan Carlos Vittori grande Boquita Adrián Gómez basta de Gómez Ángel Vera hola saludos del Chaco después que más vamos bicampeón Boca carajo no entiendo lo que Diego Staro dice no entiendo lo que es Boca no entiende lo que es Boca andate a Paraguay este Marcelo Bravo prefiero a Gómez que a Bergini ojalá se dé Rengo Acuña vamos Boca carajo desde Añatullo Santiago el Estero bueno así van llegando los mensajes Pancho Bostero de Comodoro Rivadavia no 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 está bien Claudio Putrueles se corta todo Crepi conocer a calle Gorliti dice Silvia Pérez y día de 4 la puta madre dice Pancho Bostero que no se vaya a Barrio no Walter Dari Ramos dice saludo de Limache Salta bueno la gente se va se pregunta mucho si se va a Barrios Alan Martín dice Buenas noches Daniel y a toda la mesa y Crespi gracias por ser Bostero genio saludos desde Pilar gran programa veo siempre te mandan saludos así que Alan Martín te mandan saludos Juan Carlos te mandan saludos Juan Carlos tengo un admirador escuchame Daniel Bordó dice hola Zapito soy de Boca papá Juan Piotensi ojalá que no pero no veo cuando aguante la gente Pintura Solido Parruchillo Santiago Lestero yo quiero a Gómez mil veces ante a Kevallini bueno y el último que vamos a ver Rubén Gómez Rubén José María Sale vamos Boca saludos a la mesa desde Santa Teresa Santa Fe saludos de la peña de Neuquén azul y oro bueno realmente saludos de Uruguay Pablo Cardoso desde San Rafael Mendoza Daniel Cameruchio también saludos realmente es increíble la cantidad de gente de Corrientes Capital Horacio Quirós ¿qué dice Horacio Quirós? a ver soy Horacio de Corrientes Capital si Gustavo Gómez se está dando mucha vuelta que se quede a comer el banco en el Milan o que se quede en Paraguay a vender chipa así directamente me encanta la gente porque realmente se enoja pasa que Bergin es característica distinta vos fijate lo que te pide la gente la gente que te pide tipo que sean duro bueno pero el titular no va a ser Bergin teóricamente va a ser Golds no viniendo no? de entrada será Golds el chico Magallán no se fue no? no se irá Magallán y si no viene si no viene el otro a ver a mi me parece ya lo hemos dicho en otro programa Magallán se iba a jugar al Ajax tenía un contrato superior seguramente que pasó con eso con Pablo ¿sabes? y lo pararon hasta que no oficializaran la incorporación de otro central si pero hay que ver si no lo quieren el chico ¿en qué situación quedó? el chico si decía jugador de boca lo que pasa de que era un problema porque lo van a tener que pagar por ejemplo caso de Zarate que se fue el chico por ahí de repente por respeto al club o porque son cosas que ya lo importante es que boca tenga un plantel no competitivo un plantel campeón para campeonato así que esas cosas entre el casa lo va a arreglar el tesorero además te digo yo creo que hasta lo de Gómez se va a arreglar debe ser una esto es lo que pasa si el vino si el vino Javier Moncay y el Grande Crespi uno de los pocos dirigentes que son bosteros de ley dice las compras me parecen acertadas faltaría un arquero y un volante central si se va a barrios Olé y los medios ya empezaron a tirarle ya empezaron a tirarle a boca dice bueno Olé es un diario que se antiguo ¿por qué le tiran a boca? y bueno vos pensás que el director de Olé es farinera que es fanático de arriba es una vergüenza eso que el director de Olé sea fanático de arriba yo sablo que quiero ponerlo te lo digo de verdad que Farinela no hable de boca punto nada más que habla de river si el tipo hace nota que habla de boca si está ya en Rusia o ya vinieron cuando está acá 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 entonces ya ve lo que digo está bien que sea de river me parece bárbaro ahora lo que no me parece bien es que cuando hace una editorial en el diario Olé nos mata a nosotros a mí me pasa que es triste que sea de river y es triste y el otro recono lo mismo como te va a aparecer bien no me parece bien me parece que es un problema de él es un problema es un problema que se compró o no bueno digo al final boca termina concretando la incorporación de Carlos Izquierdos 7 millones y medio de dólares realmente es un jugador que lo pedía el mellizo lo quería como prioridad ustedes lo han visto jugar Izquierdos yo lo vi en la noche ¿puedes rendir en Boca? tan distinto bueno bueno la característica de jugadores para que te rindas la característica del tipo fuerte te puede rendir como gol cuando elegimos el gol también después el chico se lesionó tuvo problemas pero después es un tipo que tiene características de enojado que te inspira respeto que no lo vas a encarar tan fácil ¿qué es parecido a Esquiavi? Izquierdos sí ¿le viste la cara? sí es muy parecido a la cara mire un momento de 65 y hay algo que es muy importante Juan Carlos es que cabecea cabecea en el área de Boca en el área local en el área rival y en el área propia que es un déficit de Boca Boca cuánto hace que no convierte goles de cabeza los defensores que no convierten goles de cabeza mucho tiempo hay dos formas de cabezear este muchacho yo estuve viendo ayer un video está bien que los videos te ponen las mejores cabezas o den pero pasaron unos 10 goles de cabeza que él hizo y él cabecea al gol no es que cabecea él sabe a dónde va cabecea sabe dónde la coloca la pelota la pelota porque cabecea hay muchos que hacen así la pelota le pega acá va por arriba si cabecea acá cabecea allá pero la pelota nunca va a la vos cabeceaba bien Valentini cuando fue muy bien ¿sí? ¿hice muchos goles? pero me dijeron que era medio saltarín vos que lo conociste no claro que no yo te conocí un excursionista ese tema no lo tengo no saltarín estuvimos 24 horas con ese tema bueno entonces Boca izquierdo es una incorporación que me parece que le va a ir bien a boca yo creo que Mauro Zárate a pesar de que pareciera como que no tuviese ubicación me da la impresión que el pibe futbolísticamente yo te digo para mí ojalá que logre ojalá que logre armar los cuatro del fondo bueno para mí si está o no está quedarme los cuatro del fondo para mí me gusta la mitad para arriba me gustó siempre y el cinco si y el cinco lógico a mí es que solucione los problemas porque si barrio le pasa cualquier cosa o lo venden Boca tiene que traer un número cinco hoy apareció un cable que decía que el Tottenham haría uso de la cláusula de rescisión de barrios de 16 millones de euros y que el jugador esto son no es información sino versión no tendría interés en volver a jugar en eso ¿está bien? bueno a mí me parece que barrio va a ser me parece es una impresión va a intentar que lo transfieran va a intentar que lo transfieran ahí Boca se compra un problema yo creo que quiere venir a jugar a Boca tiene que seguir en Boca yo creo que sí lo que hizo Zárate Zárate es porque quiere venir a jugar a Boca jugó la vida la familia porque Boca es diferente bueno pero si aparece una oferta barrio es una oferta escuchame a la edad de estos chicos como los que viven en Boca en Boca viven como en función como un sistema europeo no es que están en un equipo perdonando del ascenso están en un equipo de una jerarquía tremenda pero vos no me podés negar que el jugador juega por plata el fútbol si bueno pero la plata que le van a Europa no sé si en el nivel no está en Boca tampoco porque fíjate que Boca antes nosotros hablabas de izquierdo de 7 8 millones de dólares hay un contrato grande también después si la haces jugador o sea Boca tiene una administración económica bastante positiva para hacerla y si lo podemos hacer escuchame una cosa no no ojalá Barrios se pueda quedar porque Barrios es fundamental para Boca vos fíjate que en el último partido que jugaba Colombia contra Inglaterra Peckerman muy hábilmente lo pone bien de tapón lo pone entre los dos centrales y hasta a veces quedaba como último hombre esa es la posición que en Boca sale más todavía no sé si son 16 millones de peso de la cláusula esa fue la última porque Boca iba a hacer la renovación del contrato pero no la hizo si hace bueno pero se comprometió de que a la vuelta la firmaba si se ha comprometido también Sarate se comprometió que iba a seguir en Belén si no Pavón Juan Carlos Pavón lo firmó lo de los 50 millones si lo firmó ah lo firmó lo de los 50 millones si lo firmó yo creí que no lo habían firmado bueno entonces vos decís Boca va a intentar estar en la silva pero lo que está lo que está hoy es Izquierdos es Villa el delantero colombiano y es Mauro Sarate hoy hoy porque lo que no entiendo no entiendo pero eso es una cosa y me no no pero no no te caliente no pero ¿sabes que me molesta? ¿sabes por qué yo me caliento? porque yo no puedo entender que un jugador como Gómez llegue hasta Boca lo salude al técnico llegue a Casa Amarilla y que no la revisación para para antes de pisar el parque el Esama vos me tenés que tener arreglado el contrato si no no podés llegar ya cuando en la avenida Independencia ya te tengo que parar y no podés llegar vos no podés dejar que un jugador llegue a Casa Amarilla lo saluda al técnico me dice yo ya estoy con vos y después resulta que se pierde el representante y dice no pero el dólar que yo quiero es un dólar libre entonces le dice no pero mirá que en el fútbol argentino no hay un dólar libre se pacta un precio del dólar y todos los contratos están firmados así vos no te podés comer esa galletita de que te pase eso con el jugador adentro de tu casa nos hizo la realización médica pero me entendés a lo que voy entonces no le podés prohibir que el tipo no llegue al contrario es un mismo lo dejan acercar a propósito del dirigente para que conozca como decía Juan Carlos lo que es Boca si vos lo parás en el de Sama el tipo dice ¿dónde me trajeron? pero perdóname perdóname ya había antecedentes el problema de Barrios nunca fue lo que lo pagaba Boca al Milan sino el contrato de Barrios de Barrios de Gómez perdón de Gómez era lo que lo pagaba siempre la traba fue el contrato entonces yo digo que está bien que el jugador ha llegado a Casa Amarilla y se haya ido me parece una locura a lo mejor no hablaron con él el contrato a lo mejor hablaron con el Milan y no hablaron con él el contrato no es que mira con el Milan no tiene nada que hablar pero vos me volvías los cochinos vos podés decir que hubiera jugado a la voz los dos clubes no pero me hace pero Juan Carlos me hace calentar pero me hace calentar escúchame pero no pero si pero si tiene historia pero yo lo conozco hace 40 años que no te ha aguantado casi no te ha echado los lodos casi no te ha echado los lodos escúchame el campeón fue un poco por defender indefendible claro los dos clubes arreglaron el Milan y Boca ya había arreglado él tenía que venir acá y había arreglado en el camino arriba del avión pero como no pero como va a venir a hacerse la revisación médica la versión va a jugar en Boca vos decís va a jugar va a jugar en Boca no hablemos de otras cosas esperemos un día esperemos un día hay que traer arquero o no hay que traer arquero yo lo dejo a Ross si no traigo a Ospina no Guzmán ya dijo pero vos dijiste que había que traer arquero ahora cambiaste no yo nunca dije que había que traer arquero no si tiene que traer alguien tiene que traer Ospina no 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 yo nunca yo nunca yo nunca yo nunca yo no yo no yo no yo no este chico el arquero que tiene Boca es arquero de de un mundial pero ahora ahora mañana o pasado es arquero mundial en cuanto a Barrio una confianza porque viste las cosas las cosas se compaginan con otras el arquero también juega en equipo si vos practicas una cosa del equipo viste paga las consecuencias de arqueros pero yo no yo no estoy diciendo que Rossi sea un mal arquero perdón no quiero que me malinterprete yo lo digo yo creo que Boca tiene que tener en el arco un arquero con experiencia para ganar la Copa Libertadores para mí los grandes equipos se forman con grandes arqueros primero ¿sabes lo que deberíamos hacer nosotros? viste porque esto es lo mismo que venga y te busquen un reemplazante a vos y te dije tenemos que me cubre un pangampito porque se calienta mucho y no tiene ya las cosas por la cabeza Rossi es el arquero de Boca hoy hermano entonces viste tenemos que decir que tenemos que tener un arquero para ayudar a Rossi no para sacarlo a Rossi porque si no traes un arquero Rossi juega demoralizado porque quiere decir que no lo quiere nadie bueno pero perdóname Juan Carlos pero que es así pero yo coincido pero cuando Boca hace gestiones porque Boca está haciendo gestiones por tener un arquero no te creas que es un arquero no pero vos cuando vos escuchas porque Boca nos mataron a Caballero nos mataron a Caballero viste después no nos salvaron no pero Juanca escuchame lo que te digo pero el pibe Boca está haciendo gestiones por tener un arquero o no está haciendo gestiones el pibe lo sabe si el pibe escucha que está haciendo gestiones bueno también estamos haciendo gestiones por dos centrales pero esto es distinto si Boca está haciendo un arquero para jugar en lugar de Rossi Boca ganó campeonato pero escuchame Campito Boca ganó campeonato con este arquero y con los centrales que tiene entonces nosotros viste porque la Libertadores es dos dos campeonatos dos campeonatos escúchame Juanca yo no es que nosotros entramos en la Copa Libertadores en octavo de final entramos por la ventana de 16 que entraban entramos clasificados décimo cuarto y dependimos de la última fecha de que Palmeiras nos hiciera un favor entonces yo creo yo creo que el equipo nos rindió de acuerdo a las expectativas que teníamos nosotros sobre Boca porque si yo no hubiésemos dependido de Palmeiras hubiésemos entrado por tu propio eso lo aclaramos acá eso es lo que digo entonces quiere decir que algo no anduvo bien es que anduvo bien anduvo bien vos decís que deberías andar mejor deberías haber andado mejor pero anduvo bien para una Copa Libertadores tiene que mejorar si pero vos tuviste un primer para mí que tiene que mejorar lo del fondo pero lo que termina yo creo usted juega al fútbol vos sos técnico decimos yo vos que pedís a sus jugadores para que vengan yo a la que está no venía si para que los posicionantes le está diciendo es que está se va Guzmán ya intransferible totalmente Guzmán olvidémonos de Guzmán y el único arquero que dicen que puede venir a préstamo por un año es Rulli y hablaban de Ospines también si pero son muchos millones y Rulli no es malo pero yo Rulli Rulli es un poco Rulli es joven como este tenía Sara también el pibe tuvo que dar 10 pasos porque Sara se dejó largo por una lesión pero yo digo que a lo que tenés lo tenés que reafirmar tenés que buscar para para asegurar lo que vos reafirmaste porque si después no vienen vos tuviste la posibilidad de colocar lo que andás y los conoces digo que a veces porque te conozco andás siempre caminando y te vas metiendo en el afecto de los jugadores vos en algún momento notaste que Rossi estaba caído notaste que estaba mal claro que te debes caer el tipo levanta abre el diario a la mañana todos los diarios vos que estás buscando que hablamos con uno hablamos con el otro porque en definitiva a veces no se habla con nadie se inventa porque estamos acostumbrados los representantes tiran nombres claro los directivos no van a no están hablando con nadie pero los representantes te tiran fulano vengano entonces lo engloba che voy a leer unos mensajes Sergio Chávez que se quede en Paraguay Estilo Garden Gómez que se vaya a la mierda Juan P. Ortiz Crepi presidente Jorge Sergio Gómez quien es Godín este a ver que más Hugo Cano el sábado a las 12.30 aquí en Alta Gracia Córdoba se le hace un homenaje a Cristian Pavón Estilo Garden con esa plata por Gómez que vayan a buscar a Kahneman Kahneman no puede jugar para Boca porque está jugando para Gremio ya no hay ninguna posibilidad no puede jugar Libertadores Nacho Escartasini dice en serio se cayó Luis Gómez saludos de Chacabuco a Campos y todo el equipo Manolo Larotoma Advincula de 4 Uy que buen lechón comí otro día Advincula ¿Quién es? Advincula Advincula de 4 ¿Cómo lo ven para Boca? ¿Quién es? Es un mercador creo que es ecuatoriano o peruano Falta Luisito para que no haga Luisito con toda la carpeta Maury Valle dice pienso que Boca debe traer un arquero de jerarquía Guzmán Ospina Ochoa Rossi es buen arquero pero para ganar la libertad necesitas uno muy buen muy buen lo que juegan los paraguayos los bolivianos los brasileños no tienen dos piernas como los argentinos son diferentes o tienen los pies el derecho lo tiene a la izquierda o el izquierdo lo tiene a la derecha ¿y por qué? porque el arquero tiene que ser diferente atajador que el libertador y que acá al revés tenés que buscar tipos que mejores que estén más capacitados y no dejarlos que lleguen al arquero Juan Carlos hay tipos que son para jugar torneos para jugar en Chaco y hay equipos que son tipos que son para jugar torneos importantes y viste que los de Carlos Bianche jugaban los torneos y te lo ganaban pero entrando a la cancha no es que todos son iguales porque a Boca le tienen terror a Boca van a la con libertadores y le tienen terror pero siempre fue fuerte con Boca no entrabas porque Boca tiene un plantel que puede ganar el libertador te voy a decir una cosa ¿qué dije yo del plantel? que es campeón de América es campeón antes que clasifique con los agregados mejor pero ustedes dos dijeron algo importante que es que el arquero se puede potenciar con una buena línea de cuatro es decir si vos traes un par de centrales que no son mero marques el arquero se potencia y también viceversa porque si los dos centrales no tienen confianza del arquero ya están mirando para atrás continuamente bueno sigo con algunos mensajes Walter David Cassini no lo busque más a Gobe no quiere jugar en Boca Walter Dari Ramos Boquita se merece la séptima libertadores Mike Pedraza Mike Pedraza que grande este muchacho que dice Mike Pedraza Zárate muy bueno tiene mucha calidad una gran pegada y tiene gol Matías Jesús Valiente Crepizose que nos representa en todos lados a los hinchas tenés que ser presidente de Boca ganás cuando te presentes sí o sí escuchá me mandó un regalo Matías Jesús Bagliente acá anota de nunca comer pulpo Peña que es de Luján Basta de Gómez Juan Pablo Montenero saludos desde Costa Rica mirá vos desde Costa Rica nos están viendo en Costa Rica saludos a toda la gente de Costa Rica Víctor Hugo Maldonado Colón Provincia de Buenos Aires Peña Colón es de Boca saludos a todos Melcia de Medina saludos a todos los posteros del mundo desde Fuerte Apache tranquilo vos viste Juanca que nos escucha Juan José Alcalá Chino discúlpame pero Boca no hizo tantos goles los últimos meses porque no estaban los mejores está bien dice no Rubén José María Sárez saludos desde Santa Teresa Santa Fe este chico me mató Daniel Antonio Castiglioni Salerno saludos desde Wilright Santa Fe pensé que era en Estados Unidos en la provincia de Santa Fe bueno Damián Macías ya basta de Gómez es fracasado nunca jugó en el Milan por algo de Comodoro yo creo que Gómez si viene es un buen refuerzo no es que podés decir va a venir vos decís que va a venir sí claro Gonzalo Morosi que haya venido Gonzalo Morosi Gonzalo Morosi Alvino Valentini un amigo bosterísimo como cada uno de nosotros Gonzalo Morosi está estudiando de Miami de Miami está en Miami Chiqui Néstor saludos Daniel Aguanteboca Marcelo Lepre Gómez que le pasa ahora vamos con Boca Miami nos ven a ver Gonzalo ahora va Juan Carlos Crespi con toda la delegación va a estar en Sarasota cerca de Miami así que lo podés ir a ver que será bienvenido Juan Carlos dice que te va a regalar una camiseta saludos a Crespi de parte de la Peña Boquense de Luján yo grababa de Luján que el otro día no fui no me mandaron nada en Luján no no te mandaron nada Gabriel Andrés Baumgerner andaré a Milán andate a Milán Salame le pone a Gómez desde La Pampa bueno saludos saludos a todos aguante boca soy de Mercedes Corrientes hay que decir a la gente que aguantemos 48 horas porque por este es el futuro de Boca y después que le decimos nada después no le decimos nada hay que esperar hasta que se cierre el libro pero esto esto hace mal a Boca porque los que son ante Boca porque acá tenemos que reafirmar siempre lo mismo que acá no hay tibios el que no quiere a Boca odia a Boca totalmente esto está más que claro entonces esto sirve le da pasto de comer a todos esos estúpidos viste y vos conocés como a veces se demoran los pases a veces sabes los trámites que hay che Juan Carlos muchos saludos de la gente Raúl Durán para vos especialmente es grande Juan Carlos Crespi Tado Baje Caroso Crespi presidente de 2019 un gran bostero saludo este bueno Cristina Parra porque olé Santi Boca Farinella siempre contra Boca Junior era lo que hablábamos recién muy bien ese Farinella es un pelotudo de la B yo lo leo así yo lo leo como bien fue el del minuto de silencio claro un ave que opinas fue el del minuto de silencio que opinas de eso no dejen de contar al país a ninguno de los que hicieron el minuto de silencio ese problema hay que levantarlo es una vergüenza y aparte con ese minuto de silencio incitan a la violencia realmente yo creo que el señor Diego Díaz al cual lo conozco hace tiempo cuando hicieron un minuto de silencio se decía hacía cuatro días que había fallecido el papá hubiese sido más lógico hubiese hecho un minuto de silencio por el fallecimiento del papá que por este el partido de Padre después se me ha arrepentido viste fue perder como perdimos con Croacia viste los matantes de la Argentina escuchamos una cosa estaban todos muertos ya estaban seguramente que después hemos jugado mal la selección pero no 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 he escuchado al periodismo algunos periodistas no todos como en este mundial matar si hubo momentos se le tiraban no bueno hay programas no vamos a decir los nombres de los periodistas pero yo te digo que hubo periodistas que lo mataron por eso los proyectos muy largos en la selección no van a existir porque somos exigentes a la gente somos exigentes porque me parece que a cualquiera que agarre ahora no le van a dar cuatro años porque pierde dos partidos y lo van a echar Raúl Durán dice esquiados es el nuevo flanco esquiado viste no digo me parece que a Boca va no sé si se arreglará o no lo de Gómez a mí en lo personal me gustaría que se arregle me parece que es un jugador con condiciones para jugar en Boca aparte no nos olvidemos que es un chico de 25 años va muy bien arriba es muy rápido es muy fuerte me parece que lo que vos decís Chino lo importante también nosotros que tenemos que conseguir otro cupo extranjero en la AFA claro ¿cómo es eso? a ver lo de Fabra no le da la posibilidad porque hoy estuvo ya estuvo haciendo gestión creo que le dan el cupo porque lo escuché recién en la AFA le tiene otro cupo me parece que le dan otro cupo no a Boca el club argentino no es por lesión porque tenés una cierta cantidad de extranjeros y busca sobrepasas ya tiene cinco o más no tiene más ahora si ve Gómez ¿por qué crees que le van a dar un lugar más? ¿cómo crees que le tendrían? ¿sabes por qué? ¿por qué debería ser libre eso? porque es una fuente de trabajo no, Boca tiene escuchame ¿qué problema hay de que tenga cinco o seis? Juan Carlos Boca tiene Fabra sí Barrios los tres colombianos Cardona pero eso no lo importan y Sebastián Pérez Nández Nández y Villa sí seis si viene Gómez siete puede haber cinco nomás y en la Copa Libertadores puede anotar cinco nomás pero perdón pero cuando pasa de fase uno lo ocupa a Benedetto si pasamos de fase en cuartos puede ser anotado dos más dos más ahora ustedes saben la novedad no es novedad pero va a salir en todos lados a partir de cuartos de final empieza a funcionar el VAR en la Copa Libertadores tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana ¿qué opinás del VAR? Juan Carlos sirvió en este Mundial estuvo bueno hubo gente que no coincidía bueno pero estuvo bueno ¿sabes por qué? porque no molestó no fastidió mucho el juego acertaron porque hubo errores garrafales que se nos lo metían en el VAR y te escuchamos en el curso nadie habla de los árbitros porque hubo errores que después los usaron en el VAR viste nuestro amigo Pitana siempre está ahí viejo muy bien muy bien hasta ahora dirigió bien dirigió bien hasta ahora hasta ahora dirigió bien el año que viene Juan Carlos no sé si no te hablo de cuando nos dirigía a nosotros ah bueno no sé si no dirigía a final no sé si no dirigía a final si lo cargaron ahora y lo esperan al final ¿qué opinás de que a partir del año que viene Juan Carlos la final de la Libertadores va a ser un solo partido creo que va a ser en Perú está bien ya está está bien ¿te gusta? como tampoco estoy de acuerdo que Japón haya entrado por una tarjeta amarilla viste que no haya entrado que haya entrado que haya entrado no sé habría que buscar otra manera vos por una amarilla no puede entonces en el tiempo no quiere pegar a nadie una patada pero si no hay por una patada te queda la moneda te queda la moneda porque si vos tenés los mismos puntos los mismos goles a favor los mismos goles en contra por los partidos ganados a lo mejor y si tenés los mismos puntos y no puede hacer también por como un clasificate para entrar acá al mundial ahí pero no con la mano o por convertir una infracción por una amarilla viste por ahí fue injusta la amarilla y se quedaron afuera porque se quedó un buen equipo sacaron de un mundial con un amarillo pero aparte no solamente el equipo un país que está organizado y que vino y que vino te tomaron una banda si la prestamos nosotros la oficina nosotros tomaron la oficina suerte que no dejé la campera ahí no, no, no terrible terrible digo, busca en el primer partido que va a jugar frente a Independiente Nacional de Medellín va a estrenar camiseta ya estrenó sponsor ya está la ropa de entrenamiento ya comenzaron y Axio la presentaron los dos no, pero yo creo que jugamos en Miami el primer partido con la camiseta contra Independiente Nacional de Medellín ahí debuta la nueva camiseta y el sponsor y esperemos que debute Gómez no, no se sponsor porque tiene uno más grande que el otro pero tiene dos ¿vos sabés cómo va a ser la nueva camiseta? Catar no, no como el BB lo mismo no, no, no amarilla azul no, no si vos sabés cómo va a ser el diseño la nueva camiseta el diseño cómo va a ser no lo de Catar sacando la publicidad la nueva camiseta ¿tenés idea? no no sabés porque hoy apareció en algunos en algunos me parece muy linda es muy parecida decían que iba a ser muy parecida a la del 78 cuando Boca jugó con el Borussia en Alemania pero vos sabés que es increíble vos mirá la camiseta de Boca con la publicidad de Catar y parece como que le da otra ¿qué te parece? es decir no es lo mismo tener por eso no tenemos que chichar todos por Suecia decime ¿qué veces? ¿por qué? ¿por Suecia? ¿por qué? no, primero por Uruguay porque fue el barco que vino acá con la camiseta yo primero por Uruguay por una persona excelente como el maestro Tavares realmente me parece extraordinario me gustaría que Uruguay y si después no es Uruguay que sea Suecia por los colores tener razón pero Uruguay el maestro realmente lastima que se lastimó el reemplazante el reemplazante es mejor vas a ver ¿quién es el reemplazante de quién? este que juega mañana es muy bueno juega en él en un equipo español vas a ver es el cuarto goleador de la copa del torneo español el chico es mejor que no, no perdón no es mejor pero lo va a reemplazar estamos hablando de Cavani del delantero es que lastimado pero Vite ya está haciendo fútbol o sea que esparentemente no lo quedaron pero cuando vos es tan difícil acuérdate lo que te digo ojalá que pase Uruguay no juega 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 si tiene un desgarro en el gemelo no tiene peor porque se hizo ya se hizo la hematoma ah ah ya se le formó una hematoma ahora vos te desgarras y a los dos o tres días vos podés caminar pero no podés cuando querés picarte desgarrar de nuevo aparte ¿sabes lo que pasa el campito? de que ahora es como el mundial cualquiera le gana a cualquiera ahora todos prendieron ¿qué pasó? se emparejó para abajo se emparejó claro ahora son todos juegan todos bien yo creo que el gran candidato para mí y acá pasa lo mismo por más que traigues ojo que vos no tenés que traer nombres tenés tipos que se metan en el sistema de Cheloto para ganar los partidos Paraguay no va a ser fácil te hago una pregunta todo el mundo dijo no es el partido más nosotros como libertad ¿cómo va a ser fácil? no hay ninguno fácil no hay ninguno fácil el otro día hablamos con el profesor ¿lo dije lo de Valdecantos? ¿no? no lo dije ¿no? no hablamos con el profesor Valdecantos con respecto a lo de Gago y nos comentaba Valdecantos que en la pretemporada el trabajo de Gago va a ser diferente al resto del plan D ¿lo dijimos acá ya? ah ok el tema de Gago es lo mismo que pasó una vez con Riquelme que él no tenía que hacer un ejercicio el trineo ese famoso no se va a aceptar y lo perjudicaba ah lo perjudicaba un ejercicio el trineo y él lo decía y Gago también hay esfuerzos de que por las operaciones que tiene que ya no lo necesita por el físico que tiene y la manera que juega Gago juega parado no choca no choca ojo que si Gago no le pasaba iba a la selección iba a la selección y era el socio que necesitaba Messi a lo mejor Gonzalo Moroci dice que va a ir a Sarasota ya contestó ya Gonzalo ya sé ya sé puse estaré Sarasota y los partidos en FIU en Florida en Florida así que ya Gonzalo está prendidísimo a la Radio Lucho Zambeli saludos desde Chivilcó yo creo que Gómez va a aceptar y va a jugar en Boca y Jorge Patagoner dice que pasa con Ciudad a ver Gonzalo Moroci ex Torneos y Competencia un productor de primerísimo nivel no como Buzaco no como Buzaco terrible delincuente dice Buzaco hincha de River que se hizo se hizo se hizo no no porque ya no me acuerdo me acuerdo me acuerdo que estabas paradito el día de Capitieta con Gorriti a ver si mañana tiene problemas aclaralo porque a veces Buzaco como es el nombre Alejandro Alejandro Buzaco el que estaba paradito con la Gorriti no puedo parar en la estación Buzaco porque me calienta está bien bueno Gonzalo Juan Carlos te va a ir a ver y un saludo de nosotros es un productor de televisión de primerísimo nivel la verdad ¿cuántos minutos nos quedan maestro? 6 minutos tenemos todavía tenemos mucho para hablar digo a ver le voy a preguntar a Juan Carlos que es un tipo que quien puede ser primero dos preguntas te voy a hacer si Boca no gana la copa ¿es fracaso? no no es fracaso bien no es fracaso la otra puede ser una pequeña decepción porque tenemos la posibilidad pequeña decepción claro porque sabes porque lo que pasa yo respeto ¿sabes lo que pasa? de que no nos damos cuenta que del otro lado tenemos 11 que juegan contra nosotros también no 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 por supuesto yo creo que vamos a ganar estoy convencido que vamos a ganar porque Boca forma un equipo no para competir sino para ganar eso que dice que equipo es competitivo Boca no tiene más equipo para competir Boca tiene ganar pero puede dar la casualidad de que puede perder pero perdiendo con que la transpiración no sea gota de agua sino gota de sangre escuchamos una cosa y te digo una cosa si perdemos yo creo que no la vamos a perder pero si nos toca la gracia es porque los otros viste no los otros también juegan no lo que pregunto es lo siguiente ¿cuál rival de los 16 que van a integrar la última fase de esta Copa Libertadores lo ves como peligroso cuáles son los los equipos que vos decís pucha estos son peligrosos contra estos son los que vamos a tener que pelear con los brasileños con los brasileños nosotros de hecho si pasamos libertad el crucero de ahí también son equipos de campeonato como nosotros crucero y del otro lado de la llave está Gremio está Gremio y después quien queda Santos que está del otro lado de la llave también Santos no es fuerte si nosotros pasamos nosotros tenemos que pasar libertad que va a ser va a ser bravo porque empezamos otra vez recién que venís de poco fútbol que venís de un entrenamiento pesado yo no sé como si los paraguayos siguieron el torneo que siguieron yo creo que sí porque ellos siguen jugando y compararon 4 o 5 jugadores los paraguayos también al equipo le juega una vez que ustedes saben porque vos y yo campista no jugamos no seguro es verdad saben cuando viene de una pre-temporada que ves dura porque es dura yo lo vi en el Boca lo que están haciendo ahora es bastante duro después cuando empieza el jugador por más bueno que sea está duro por ejemplo Valdecanto decía que para él el partido importante es el primero el primero importante es Paraguay perdón y él dice que para él tendría que haber 4 o 5 partidos amistosos antes de llegar a ese partido y vamos a jugar dos ya ahora dos y Alvarado tres tres con la Copa Argentina si tres es una semana antes del partido frente a Libertad de Paraguay porque ahora en Estados Unidos jugamos dos partidos claro cuando independiente de la Nación de Medellín y después van a Denver ¿sabes lo que pasa? porque son pocos un par de partidos más tendrían que hacer porque Boca hay muchos jugadores nuevos y lo vas a tener que ver ¿no? porque vos fíjate nos vamos a Villa recién a Villa ni lo teníamos en cuenta y vos no prestes sí pero yo no creo que Boca tiene una base muy consolidada muy consolidada viste que vean jugadores nuevos no quiere decir que van a sacar a ese consolidado y van a perder pero vos lo tenés que lo tenés que pero ¿quiénes son los consolidados de Boca? Juanca yo no creo que haya tanto consolidado yo creo que son todos están todos consolidados vos decís que por ejemplo Cardona está consolidado está consolidado todos están consolidados yo Pablo Pérez ¿será titular en el equipo? para mí ¿cómo es que no? no pregunto no pregunto ¿vos que no te gusta Pablo Pérez? a mí me encanta entonces ¿por qué no va a ser? no pero pregunto porque si Boca juega como dicen yo no es que lo inventé 4-2-3-1 va a jugar con dos volantes ¿quiénes son los dos volantes? pregunto ¿de entrada? de entrada a ver Pérez y Barrio ¿quién? de entrada Pérez y Barrio con eso lo sabe el técnico no juega Gago Pérez y Gago hasta que se recuperen no va a entrar no va a meterse uno yo te pregunto Pérez y Barrio yo nunca yo tengo una cosa no juega nadie el chino yo cuando fue técnico yo tuve con el chino yo no me meto en la formación del equipo ni opino no aseguro no te puedo decir ahora que me hacen los volantes que el equipo es el técnico viste yo no puedo yo tomo preferencia por todos porque yo creo que todos están para jugar en Boca y Boca los que están son los que están consumidos son los que salieron campeones hay que buscar y ahí le vas agregando y ahí le vas agregando porque si vos cambias 5 pasa lo que no pasó no podés cambiar 5 puntos ¿qué pasó ahora en el Mundial? que es lo que estamos criticando o sea en Boca se va a tener que desprendir ¿qué plantel amplio que tiene Boca es por demás? tiene chipos también tiene 3 yo digo que ojalá que no lo dije ni a Reynoso no no se va a Reynoso José Mirko escuchando una cosa ojo no es Alcoventa ¿quién? Alcoventa se llama Alcoventa ¿quién es? no sé yo parejo ¿quién? no ve que usted está mirando la figura Alcoventa se está cargando ¿quién es Alcoventa? no te va a estar cargando no te va a estar cargando ¿quién es Alcoventa? ¿quién es Alcoventa? pero no voy a explicarle a la gente porque usted me sale a la gente que le pregunte ponle un poco ¿quién es Alcoventa? ahí tenés no te la tienes hecho en Reynoso bueno José Mirko ¿sabes lo que dice? hola Bosteros ¿para qué insistir tanto con Gómez? que nos venga y listo le queda grande nuestra camiseta pobre Guanchuope con la llegada de Zárate va a comer banco aguante vos que abrazo a mi ídolo el chino a mi ídolo un abrazo escuchame un inglés de flores para todos vos tenés Alcoventa nosotros se llamamos Almendra ¡ah! entonces dijeron Alcoventa no vos dijiste Alcoventa Almendra es muy buen jugador es ojo con Almenta me gusta me gusta tiene un buen al chino siempre le gustó es muy buen jugador otro más otro más aparte de ir y venir el peleador otro más agregamos al plantel hablamos de Maroni de este de aquel del Coventa el Cordobés que juega un montón pero este pibe es de la división de abajo ¿sabes las veces que te escuché escucho a gente tenemos jugadores de abajo el buen ambiente cuando estás por ahí es bueno es bueno ¿cuánto nos queda? está bueno eso nos vamos nos vamos y nos vamos a comer se nos fue la hora realmente gracias Hinchas de Boca mi amigo Malcán no sabe si venía si está la par este tengo un amigo gracias por habernos acompañado realmente es un placer poder estar todos los jueves en conexión con los Hinchas de Boca un amigazo nos vino a visitar gracias gracias tengo muchas cosas que agradecer te lo digo siempre para mí ¿les trajo el pañuelo y el perfume? no, me acuerdo recuerdo ah, listo listo es un proceso en mi casa listo bueno, nos vamos gracias realmente nuestro único y verdadero compromiso amigos es con el Hinchas de Boca y como digo siempre para un Hinchas de Boca no hay nada mejor que otro Hinchas de Boca que tengan salud que tengan trabajo que Dios los bendiga y será hasta la próxima semana el domingo nos encontramos en AM 990 a las 20 horas el lunes a las 23 horas por América Sports el próximo jueves ya volvemos a estar en Conexión de la Mierda seguramente que nuestro corresponsal en Estados Unidos nos va a contar que va a decir ¿se compromete a contarnos algo? sí, sí bueno lo primero que voy a decir te va a pasar a Gómez me pasa a Gómez ay, pero perdóneme quiero que venga Gómez quiero que venga Gómez chau hasta la semana que viene chau chau para gritar un gol de cara al cielo aunque sea una vez cuando escuches dale boca son las miles de gargantas que te alientan desde el interior es un comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD Cámara Argentina de Medios Audiovisuales